...nubia de estrellas de aquí, de allá, de acuya, de todos lados, pero sobre todo los protagonistas de esta serie que se va a transmitir por Azteca, vea. La espera terminó para El Rey, la serie biográfica que antes de morir planeó, supervisó y autorizó el añorado Vicente Fernández y que este miércoles se estrena a través de una reconocida plataforma de streaming, por lo que ayer se llevó a cabo una multitudinaria alfombra roja encabezada por su protagonista, Jaime Camil. Me puse en el reto de grabar las canciones de Vicente en el mismo tono en el que las grabó. Y entonces dije, pues va, no, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y fue muy... sí, sí fue... o sea, fue muy complicado, pero fue un reto muy bonito, artístico, que me puse. Regina Pavón y Marcela Aguirado, encargadas de interpretar a Cuquita Abarca en dos etapas diferentes, enaltecieron la figura de la hoy viuda del cantante. Me parece muy importante resaltar el valor de una mujer como Cuquita en esa historia de éxito que todo mundo vemos, pero que poco sabemos de lo que hay detrás de eso va a la serie. Doña Cuquita era una mujer bastante revolucionaria para su época, o sea, era una mujer que decía lo que pensaba y que si no estaba de acuerdo lo comunicaba, vaya, pero pues la época lo hace muy distinto. También estuvieron presentes los jóvenes que junto a Jaime interpretaron al charro de Huentitán en sus diversas etapas. Me siento muy honrado, muy alegre, algo inigualable, algo que jamás lo va a poder superar. Queremos que toda la gente vea el trabajo que hicimos, que lo vean con los ojos, con esta pasión y la dignidad que lo hicimos para representar a Vicente Fernández. Aprendizaje, llegar, mirar, no saber muy bien cómo funcionaba la situación, pero pues adaptarme, creo que ese fue el verdadero reto. Natalia Jiménez engalanó la noche con su voz, además de dar la noticia de que debutó como actriz en la serie. El invitado peculiar de la noche fue el actor estadounidense Drake Bell, quien tal parece que ha adoptado México como su segundo hogar. ¿Cómo se siente de estar aquí en esta premiera? Estoy muy emocionado. Estoy muy buen amigo con Jaime Camil, y estoy muy emocionado de verlo como Vicente Fernández. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita? El Rey. ¿El Rey? ¿Puedes cantarla? No. No, no, no. ¡Pero! Necesito tequila primero. Después dos tequilas, perfecto. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. Ella es muy bien cuando un extranjero se esfuerza por hablar español, sobre todo gringo. Así de, ¿verdad? Porque los gringos, como inglés se habla en todas partes. Nunca aprenden otro idioma. Bueno, el español es el segundo idioma del mundo que no se les olvide. Sí, pero todos hablamos inglés. Bueno, nosotros no. Yo lo escribo muy bien. ¿Cómo estás hablando? Bien, gracias. Gracias. Bueno, no sé qué quiere decir, pero lo he oído mucho. O sea, lo que dice es que, bueno, no sé bien. En los gringos se dan clases de inglés, pero a los gringos no les dan clases de español en ningún lado. Sí, en algunas escuelas de Estados Unidos sí se dan idiomas y pues... Y sobre todo el español. Y sobre todo en Los Ángeles. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que ayer que Alfombra Roja, la noticia, como ya lo decía Puente, atentos todos porque en el 2023 esta serie, y me encantó ayer Puente que lo hicieron, la conductora. ¿De quién sabe? Todos son Vicente. Todos son Vicente de diferentes edades. De las diferentes etapas. Este niño está muy simpático. Pero ayer lo que nos decían es que, y nos mencionaron durante la ceremonia, en el 2023 esta serie estará en las pantallas de Aztec. Me encanta, Casta. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Creo que ayer nos hicieron, nos proyectaron algunos episodios en breve, digamos, pedacitos de los episodios. Y fragmentos, sí. Fragmentos que se veía espectacular. La Garza que iba, como siempre, echando tiros. Me encantó esto que decíamos al principio, Casta. No sé qué piensas. Que había elenco de todo. Había mucha gente de la música. Por ejemplo, estaba Natalia Jiménez, Drake Bell, que lo veíamos ahí. Porque, obviamente, también fue la disquera donde estuvo Vicente Fernández toda su vida prácticamente. Y había mucha gente. Fíjense, andaba por ahí Ari Boroboy, que me lo encontré. Y le digo, ¿y tú qué andas haciendo por acá? ¿Te participas? Me dijo, ando haciendo negocios. Claro, Ari Boroboy no da paso sin guarache. Pero además, me lo encontré a la hora de la salida. Y entonces me dijo, ya te vas, le digo, sí, porque yo madrugo por la reina. Y entonces le dije, tú ya... Yo madrugo por la reina. En lugar de que madrugue la reina, madrugas. Yo madrugo con la reina. No, ya la reina no puede madrugarse. Ya está más tiesto. Ya la madrugaron bastante. Déjamela en paz, ¿eh? Pero me encuentro a Ari y me dijo que está feliz con la gira de B7, que la verdad es que sí ha sido sorpresivo para ellos toda la respuesta del público. Y que sí, le digo, ya, pues ya vámonos. Me dijo, no, 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 yo tengo negocios que hacer. Le digo, déjame ver con qué puedes armar. Y no me quiso soltar la reina. Ha sido sorpresiva la respuesta del público con B7 porque muchos viven todavía. Ay, muñeco, es tu generación. ¿Cómo nos es? Por eso, por eso, bueno, pues somos una suerte. Oye, y estaba también Regina Murguía que pues ahí va, me contó que ahí va saliendo adelante, obviamente. Muy delgada. Pero muy amable, muy simpática, muy linda. Muy linda, muy hermosa. Oye, casi 50 fechas de las JNS les ha firmado en este año. ¿No avise que cantaron el cumpleaños de Silvia Pinal, las tres? Ah, no, que era Irma Dorante. ¿Quién era Irma Dorante? Oye, y se ve también. Rosita Arenas. Rosita Arenas. Nuestro Oscar Jiménez con su novia. Guapísima la novia, ¿eh? Su novia guapísima también. Marcela Aguirado que se veía espectacular. ¿Quién es Oscar Jiménez? Oscar Jiménez como nuestro... O sea, el egresado de la cadena... Ah, Oscar, Oscar. Oye, y rapidísimo del... Hablando de los Jiménez. Rapidísimo, quería contarles de Marcelita Aguirado, que me dijo que estaba súper contenta. Estuve platicando con Luisa Rita, que es su novio. Están muy contentos, llevan un año juntos. ¿Están con el güero? Con el güero. Sí que todavía tiene la asociación de los güeros, bueno, la productora de los güeros, pero... Pero ya se encarga más él, ¿no? Según entiendo. Ya están haciendo proyectos muy por separado, porque cada quien ya hizo. No le van a dar chamba ahí. Por lo pronto, en los güeros films. ¿A quién? A Bill, porque fue el novio de Marcelo. No, no. ¿Marido? No, pero aparte... ¿A marido? Sí, claro. No, Bill ya tiene novia y está muy contento con la chamba. Fíjate que no sé. Cuenta la historia. No sé, se dice, pero ahorita les digo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. De nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.